¿Qué se van a presentar en materia del tema de fentanilo? Pues lo que se está haciendo, la verdad, es bastante el decomiso de drogas, como no se había visto en mucho tiempo. Se está decomisando mucha cocaína, muchos químicos, también fentanilo, mucho más que lo que se hacía antes. Muchísimo más. Es que antes los narcotraficantes pues tenían el poder. Sí, está muy novelesco todo eso. Y extraño, ¿cómo es que decía un personaje que ya no puedo mencionar tampoco aquí? Sospechosismo. Es un término. Hay mucho sospechosismo. Bueno, vámonos a desayunar. Ellos van seguramente a informar, o sea, incluso terminando la reunión va a haber un informe.